Hola amigos, el día de hoy prepararemos unos brownies de nueces pecanas. Para los ingredientes necesitaremos 150 gramos de nuez pecana picada, pueden sustituirlos por maní o cacahuetes o almendras picadas. También necesitaremos 70 gramos de mantequilla sin sal, media taza de cocoa, una taza de azúcar moreno, dos cucharaditas de esencia de vainilla, una yema, tres claras de huevo, una taza de harina común o harina de todo uso o harina sin preparar, una cucharadita de polvo de hornear y media cucharadita de sal. En un bowl vamos a agregar la harina, el polvo de hornear y la sal, y lo vamos a cernir todo muy bien. Vamos a derretir la mantequilla sin sal en el microondas por unos 30 segundos, lo agregaremos en un bowl y cerniremos la cocoa en polvo. Mezclaremos la cocoa con la mantequilla hasta que la cocoa en polvo se haya disuelto por completo. Seguidamente agregaremos la azúcar moreno y la esencia de vainilla. Continuaremos mezclando todo muy bien. Agregaremos también la yema e integraremos muy bien. Una vez que la yema esté bien integrado, podemos agregar las tres claras de huevo. Y seguidamente continuaremos mezclando o batiendo muy bien. Pueden hacerlo con batidora o a mano como lo estoy haciendo yo. Una vez que todos los ingredientes estén bien incorporados, podemos agregar la harina con el polvo de hornear y la sal que lo habíamos tamizado anteriormente. Vamos a mezclar hasta que todo esté bien incorporado. Y por último podremos agregar las nueces pecanas picadas reservando un puño más o menos para la decoración del final. Estoy utilizando un molde de pirex cuadrado de 20 x 20 centímetros. Lo he enmantequillado y he puesto un papel para hornear. Y también lo he enmantequillado por encima. Agregaremos toda la preparación y con ayuda de una lengua pastelera o una espátula, iremos acomodando para que todos los lados tengan el mismo grosor. Y por encima agregamos las nueces pecanas picadas que habíamos reservado, que aproximadamente habíamos dejado como un puño más o menos. Y lo llevaremos a un horno precalentado a 180 grados centígrados por alrededor de unos 30 minutos o hasta que el palito salga seco. Por dentro el brownie tiene que estar húmedo. Una vez que salga del horno lo vamos a desmoldar y dejar sobre una rejilla hasta que enfríe. Luego lo cortaremos en unos cuadraditos a la medida que deseemos. Podemos cernir por la parte de encima azúcar impalpable o azúcar en polvo. Este brownie queda delicioso y las nueces pecanas picadas le dan un crocante especial, muy delicioso. Y bueno, espero que les haya gustado esta deliciosa receta de brownie de chocolate con nueces pecanas. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Bye bye. Bye bye.